Repaso mis lecciones delante del espejo y me digo que a la larga lo bueno es lo correcto Respiro lentamente, me vuelvo hacia la barra del bar donde tú estás Y tú que te conoces y mapa de mi alma ya sabes que hay un mundo detrás de mi mirada Sabes abrir mis puertas preguntándome si todo va bien o algo va mal Y aquí es cuando tus ojos me dejan desarmada rompiendo mil trocitos mi parte más sensata Sé que mi teoría ha convertido en un montón de palabras que vuelven solas a casa A diez centímetros de fe, a diez años de mañana Importan las ciencias exactas si tú y yo somos así A diez centímetros de fe, a diez años de mañana Tu encanto son armas cargadas de promesas por cumplir Promesas sobre la arena que el mar borrará a venir Los años que pasaron pesaron tantos siglos y los que duran un paso de tiempo se ha invertido Ya ves si soy idiota que ahora te tengo que volver a olvidar No hace falta que te jure querido compañero que no debí quererte y sin embargo te quiero Así que no hagas trampas que sabes ya de sobre cuál es mi debilidad Y aquí es cuando tus ojos me dejan desarmada rompiendo mil trocitos mi parte más sensata Sé que mi teoría ha convertido en un montón de palabras que vuelven solas a casa A diez centímetros de fe, a diez años de mañana Que importan las ciencias exactas si tú y yo somos así A diez centímetros de fe, a diez años de mañana Tu encanto son armas cargadas de promesas que Consiguen que me sienta tan tonta, tan extraña, tan lejos de mí misma, tan cerca de tu alma Me pierdo a la deriva y tan solo encuentro en medio del agua Promesas maleducadas A diez centímetros de fe, a diez años de mañana Que importan las ciencias exactas si tú y yo somos así A diez centímetros de fe, a diez años de mañana Tu encanto son armas cargadas de promesas por cumplir Promesas entre mareas, tu nombre en la arena Promesas bajo condena, que el mar borrará al venir